Ahora os voy a explicar Podemos configurar un preset, por ejemplo, hacia una zona concreta Quiero decir, podemos tener dos cámaras, una fija y un domo motorizado Y esa fija, por ejemplo, le decimos, si alguien se mueve por una zona que yo marque Quiero que vaya el domo hacia esa zona Entonces es fácil y sencillo de poner Iríamos al botón derecho, con el botón izquierdo, menú principal Lo primero que vamos a ir es al botón de alarma y vamos a configurar el canal 1 ¿Veis? Canal 1, detección de movimiento, la región Como veis, si alguien pasa por aquí, yo necesito que el domo mire para aquí, que es el del canal 2 Entonces tendríamos que activar PTZ ¿Vale? Lo activamos ¿Y cuál es la cámara que tengo? Preset Y aquí le pongo 1 Le doy OK Y entonces ahora mismo, para que lo veáis Entonces, como os decía anteriormente, yo tengo ahora mismo en un patrón el domo moviéndose por los presets Entonces, imaginaros de que hemos tenido una detección de movimiento y queremos que vaya el domo motorizado Cuando hemos tenido una detección de movimiento en la cámara 1, queremos que vaya hacia esa cámara el domo Entonces voy a mover el domo para que lo veáis como se va a ir justamente a la zona Lo dejo así, lo voy a dejar aquí, configurado ¿Vale? Entonces ahora hago saltar la alarma Y aparte del mensaje Recuerde mantener la distancia entre usted y el personal de dos metros Como veis, el domo se ha ido al preset 1, que ha sido el que le he configurado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!